La gestión de gaviotas en España ¿Qué está pasando con las gaviotas en España? ¿Cómo se las está gestionando? Cuéntame, ¿por qué un pueblo pesquero o un pueblo de costa u otro decide, o una ciudad, decide que va a gestionar la población de gaviotas y en qué consiste? Bueno, pues en general no todos los municipios costeros o que tengan gaviotas están haciendo gestión de población de gaviotas, pero sí que viene siendo una tendencia en auque desde hace como unos 10 años de intentar gestionar las gaviotas que se están anidando en casco urbano debido a 20-30 las llamadas que sean al año de los vecinos quejándose por los ruidos durante la cría, por los excrementos, etc. Entonces esta gestión viene a ser la retirada de nidos, huevos, pollos y adultos para hacerlos pollo asado. Entonces nosotros pensamos que esto es una barbaridad y que al igual que se hace con las palomas, estos ninos y ahora las gaviotas que son las tres especies autóctonas que más se están gestionando de aves en este país... Gestionando, quiere decir matando. Matando, se puede hacer... De manera bastante ilícita y cuestionable. Se puede hacer 100% ético, esto significaría, pues si de verdad no quieres que aniden en tu tejado de tu edificio, pues sube semanalmente en época de cría de marzo a agosto para evitar que aniden, disuasión lo primero, no quiero que aniden aquí, las asusto de la manera que se me ocurra, hay muchas en internet. Bueno, si llegas tarde lo haces el año siguiente, no hay mayor problema. Si llegas tarde lo puedes dejar para el año siguiente y una medida al menos ética, si lo que no quieres es que críen para disminuir la población, pero no te importa que aniden, pues sería el parafinado de los huevos, no la retirada para que no haya cuesta de reposición y al parafinarlos deja de poder respirar el embrión y ya no va a haber bebés. Pero lo que no vamos a hacer es gestionarlo mal, agobiarnos en plena temporada de cría, que es lo que se suele hacer, subir, retirar nidos, retirar huevos, si hay pollos también los retiro y si molestan demasiado en algunas zonas, incluso capturo a adultos y los hago pollo asado. Entonces es una barbaridad. Ahora hemos llegado a leer en pliegos de prescripciones técnicas, de los contratos que hacen los ayuntamientos y que nadie lee, sobre la gestión de, por ejemplo, gaviotas patia amarilla, según cada municipio gestiona las gaviotas u otras que no estén protegidas, de manera especial, porque protegidas sí que están, como todas las aves, pues hemos llegado hasta leer en pliegos la prescripción de cebado con veneno a los bebés en los nidos. O sea, es una barbaridad que uno tiene que leer para dar crédito. Yo es que tenía entendido, y lo sé de buena fe, que toda vez silvestre tiene que ser respetada en temporada de cría tanto los adultos como los huevos y sus nidos. Entonces esto me está pareciendo bastante sorprendente e ilegal y atentada a una verdadera vergüenza ilícita contra estas aves y el medioambiente. Es evidente que roza la ilegalidad, es alegal o directamente ilegal, pero lo importante es que queremos que todos los que veáis este vídeo, si estáis en zona de gaviotas, le avise a vuestro alcalde o secretaría, etcétera, del ayuntamiento para preguntar a medioambiente o sanidad, según quien lo lleve, si se está controlando la población de gaviotas y de qué manera. Y verifiquéis que no se están matando pollos, no se están matando adultos y si se está haciendo mal sugiráis que se haga bien, porque por el mismo dinero y con un resultado igual o mejor se puede hacer éticamente y no hay que matar ningún individuo. Claro, porque en vez de invertir un dinero en matar cuatro gaviotas o cuarenta, que no sirve para nada, solo para que se lucren las empresas de plagas, pues bueno, lo que hay que hacer es medidas de disuasión para que no estén en los nidos donde no queremos. También se puede hacer retiradas semanales, revisión de huevos, o algo mejor que sería el paracinado de los huevos en los nidos para que no haya puesta reposición. Yo esto lo veo fácil, simplemente hay que pensar un poquito y dejar de gastar el dinero en maltrato animal para que se enriquezcan unos pocos. Bueno, me comentaste el otro día algo que me ha dejado bastante impresionada, que es que se incluyen las gaviotas en las orden de vedas de ciertas comunidades autónomas. ¿Qué significa esto? Esto significa que en ciertas comunidades autónomas se pueden cazar, como se puede cazar la paloma. Bueno, recordad siempre que todo esto multiplicado por 10.000 que le pasa a las gaviotas, pues le lleva pasando a las palomas 30 años. En fin, bueno, pues si vas por ejemplo a la Andalucía, vas a la orden de vedas de Cataluña, vas a la orden de vedas de Murcia o la de Valencia, no he chequeado más de las que tienen así bastante población de gaviotas, vas a encontrar por ejemplo a la gaviota patria amarilla como especie cazable. Entendemos que en las zonas muy turísticas, evidentemente que no serán coto de caza, no las cazan, pero aprovechan sus movimientos hacia dormideras o donde se alimentan, el campeo, para matarlas como puedan ser caminados vertederos, etc. Bueno, digo yo que en suelo urbano el concepto de caza no. En suelo urbano ya estamos diciendo que lo que hacen es capturarlas o matar a los pollos, etc. Bueno, en cuanto a los apuntes, las comunidades que chequeamos fueron Cataluña, Murcia, Galicia y Valencia, que sí que lo tienen. Sí. Que creo que has dicho Andalucía, no estoy segura. No, no, Andalucía no, que lo chequeé. Pero sí para la gestión, ¿no? Mala gestión. Me comentaste unos ejemplos que tengo por aquí, dijiste, miraste que en Benidorm el año pasado se retiraron 199 nidos. En la isla que hay enfrente, sí. Huevos también, pollos y adultos. Sí, pero hay más ejemplos. En Llanes acaba de comenzar un contrato. Tenemos ejemplo en Murcia, que normalmente hay como unos 50 pollos y similar de adultos sacrificados cada año, porque recordemos que nunca un animal sano que se sacrifica administrativamente van a poder avalarlo como eutanasia. Eso es un sacrificio, es hacer pollo asado. Y bueno, simplemente tenéis que poner en internet control de gaviotas, pliego de prescripciones técnicas, municipio tal, y en general suele aparecerte el dinero que se han gastado y qué indicaciones se dan. Sí, aquí estoy viendo que en La Coruña también se han venido retirando nidos, pollos, pero que sin embargo hay un matiz de ético desde 2016. Sí, en 2016 en algunos municipios hubo cambio de gobiernos, un poquito más de variedad. Entonces, tú eres un ayuntamiento y no sabes muy bien cómo hacer las cosas de otra manera, éticamente, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros sugerimos es que no hay que agobiarse. Tú simplemente escribes en un pliego, quiero que controles y disminuyes la población de gaviotas, pero de manera ética. Pones eso y ya la empresa se va a encargar de hacerlo éticamente sin matar ningún individuo, o sea, haciendo un chequeo más regular, utilizando, normalmente lo que hay que utilizar es una frecuencia mayor, pero simplemente si estableces tú en tu propio pliego, que tiene que ser de manera ética, ya las empresas se buscan la vida, las que van a aplicar a ese contrato para hacerlo de manera ética, inventarse los métodos que necesiten, pero si no lo especificas, evidentemente van a seguir la vía convencional, que es la más cómoda, de subir una vez al mes a los tejados, evidentemente habrá pollos y hacerlo mal. Entonces, estamos contentos, puesto que sí que hemos encontrado algunos pliegos donde se especifica concretamente que tiene que ser 100% ético. Eso debería ser así siempre, veo que en Cartagena y Vigo también se han tocado huevos y pollos, y bueno, el caso del que nos hablabas hace un rato era de Ceuta, las cebas con veneno en nidos, y también utilización de rifles, esto es absolutamente execrable, aberrante y denunciable, desde luego. Sí, que es, y parece que en el nuevo pliego de este año ya no está el tema de las cebas con veneno, se habrán dado cuenta de que eso es más ilegal que nada, pero... Aunque parezca que optan por el parafinado, sí que sigues viendo matices de si trasladaran las aves, o sea, un poco camuflado ahí, porque si hay necesidad de hacer mal, es que van a capturar. Pues yo es que tengo una teoría, si tú parafinas los huevos y lo estás haciendo mal, pues ese año te aguantas y el año siguiente con lo que aprendas lo intentas hacer mejor. Claro, evidentemente siempre hay que hacer un censo, que eso sí que suele ser... Hasta que lo aprendas a hacer bien y no lo tienen que pagar los animales. A veces también se gestiona la población de gaviotas, no solo porque molestan a las personas, que no saben covitar con la fauna urbana, como pasa en el norte de Europa, que allí hay gaviotas por todas partes, o lo... Hombre, es que hay que respetar la fauna. Y se convive sin ningún problema, ahí hay muchísimas más y nadie dice nada, sino también porque a veces intenta promover que crezca una población de otra especie de gaviota a costa de matar otras, lo cual tampoco suele funcionar. Bueno, entonces, ¿cuál es el resumen de este vídeo? Que podemos decir que el resumen sería que hay una gestión de la población de gaviotas en general negativa, que implica tocar huevos, matar pollos, incluso capturar adultos, pero también hay una llamada a la acción, ¿no? La llamada a la acción es que todos verifiquemos que en nuestro municipio nos están matando pollos ni adultos y que exijamos una gestión ética 100% de gaviotas o ninguna gestión que no es necesaria en general. Claro, porque acabar con el maltrato animal y las malas gestiones no es cosa nuestra, es cosa de todos. Efectivamente. Y de hecho, a medio y largo plazo, económicamente es mejor y sin lugar a dudas para los animales y el medio ambiente. Bueno, pues hasta aquí la gestión de gaviotas. Seguramente no la conocíais y es bastante triste, pero bueno, parece que en este país cualquier cosa que molesta, a razón de cuatro quejas, se matan animales de manera sistemática para darle gusto a cuatro sádicos y darle dinero a las empresas de control de plagas. Bueno, hasta luego.